Es el arpa de Elías Torres, los timbales de Carlos Leandro, en el bajo electrónico, Michelle Fernández, y en la batería, Arturo Torres. ¡Ellos son los nuevecitos del folclor! ¡Chicas, chicos, ¿quién te quiere? ¡Isabelita! ¿Quién está en tu corazón? ¡Isabelita! ¡Caura, ¿quién te cantará? ¡Isabelita de Perú! ¡Cómo lo quieres tú! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te siga amando ¡Esa es mi suerte! ¡Vamos, vamos ahora! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te siga amando ¡Esa es mi suerte! ¡Así! ¡Así! Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entrecerrada Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, todo solo es tu sueño ¡Ay, vida mía! ¡Cómo me duele el corazón! Y llegue a gritar a los cuatro vientos ¡Cuánto te amo, amor mío! Y si duras de mi amor, dame una puñalada ¡Chica la gota de mi sangre! Verás tu imagen grabada Son puras mentiras, amoroso ¡Hala, ha, ha, ha! Y la vamos a la bella Tarma, Urín, Cerro de Pasco Para mis hermanos de tambor, aquí está tu hija, aquí está tu heredera, Isabelita del Perú Así es lo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me convenció, que te siga amando, esa es mi suerte ¡Qué mala suerte la mía! Así es lo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me convenció, que te siga amando, esa es mi suerte ¡Vamos, vamos, Isabelita! Han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la puerta descerrada Han pasado los años, te sigo esperando, cuando despierto, todo solo es un sueño ¡Que siga, que siga la fiesta! Bendiciones de que he robado, la flor hermosa, que con cariño cuidaba Te dormías entre sus brazos, mientras mis hijos, en la casa te esperan ¡Y la rabatón! Bendiciones de que he robado, la flor hermosa, que con cariño cuidaba Te dormías entre sus brazos, mientras mis hijos, en la casa te esperan ¡Ay, Isabelita, Isabelita! ¡Cómo te quiero! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Salud, salud, salud! Así me dijo, el que un día se cría dueño de su miel de corazón Recorriendo por todos los pueblos del Perú, llegamos a Cajamarca Y grandes amigos de Chimbote, Trujillo, Chiclayo y todo el norte del Perú ¡Un pasito, dos pasitos, tres 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 pasitos ¡Eso es rico! ¡Eso es rico! ¡Isabelita, ven, ven! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Ahora! ¡Así, así! ¡Rapateadito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira, vamos! ¡A la meta! ¡Y todo el callao! Un saludo muy especial Para el agente De Casa de Dalegua, Reynoso Y como baila La señora Esa, baile Así, 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 así Definitivamente Aquí, allá, mañana, tarde y noche ¡Contigo! ¡Isabelita!